Somos familia Que el perro no tiene nada Se queda donde está Pero un poquito de sentido común Te pido, por favor Está bien, listo Que venga el veterinario Me diga lo que tenga que hacer Y listo Bueno, lo llamaste, ¿no? Sí, sí, debe estar por llegar Bueno, yo voy a llevar a Julia a la casa Y después voy a ir a la empresa Después, cuando termines con el veterinario Te quiero ver en la oficina Porque hay una reunión importante Dentro de dos horas Y quiero que estés Bueno ¿Está? Ah Esperá, espera No te preocupes Gracias No, por favor Ahí vamos ¿Mejor? Sí, sí, sí Mejor Vamos Bueno, chao, Pili Chao Chao, Julia Quedó mal trecha Sí, me da una pena Me quiero morir Yo también Sí, vos no tuviste nada que ver No, no, digo que También me da mucha pena Ah Claro Y no se habla más No se la va a bancar Yo sé lo que te digo Va a ser lo mejor para él No Socializar Tener muchos amiguitos Muchas actividades Además, ya se hizo muy amigo de Delphi Así que no va a ser el nuevo del todo ¿Vos lo querés mandar a colegio privado? Of course Con sus primas No son sus primas, Pablo Son sus primastras Primastras No, no suena bien Bueno, somos familia No sé, no sé Yo quiero ir a ver el lugar Ver qué nivel educativo tiene Tengo que ver ¿Y desde cuándo? Vos tenés autoridad Para evaluar cuál es el nivel educativo De una institución Perdón Me encargué toda la vida De la educación de Junior Ah, claro, se nota ¿Dónde hizo el jardincito de infantes? ¿En la escuela de los borrachos del tablón? ¿O con la barra brava del Corinthians? Mirá, Pablo No te voy a permitir Que digas Hola ¿Sí? ¿Sí? ¿Le hablas? ¿Le han informado bien? Soy el nuevo representante de Nacho Miranda ¿Pablito? Ajá Bueno La verdad que tendría que Chequear un poco en la agenda Con mi asistente Yo sigo acá A ver A ver ¿Cuál es el próximo concierto De Nacho En la ciudad? ¿Por qué no te venís a verlo? En vivo e indirecto Y charlamos de negocios ¿Te parece? Viste como está cantando Ese muchacho, ¿no? ¿Y Pilar dónde está? No, no, no sé nada de Pilar Yo tampoco La viento al día Sabía de la reunión, ¿no? Sí, yo tendría que estar acá Hola, Pilar ¿Dónde estás? En casa, padrino Con el veterinario Ya lo vio Le dio unas vacunas Y ahora le estamos armando El cuartito ¿Viste? El del garage El de las herramientas Así no lo tenemos siempre Encerrado, atado Porque se va a volver loco Pobrecito Ok, Pilar Después hablamos Pero vos tendrías que estar En la empresa ahora Yo te dijeron Un arreglo importante Y quería que vos estés Bueno Ya sé que es importante Pero también me pediste Que resolviera esto Ponete de acuerdo Listo, Pilar Después hablamos Bueno Se va al veterinario Y te llamo, ¿vale? Pilar no llega Empecemos nosotros Andá a la empresa, Pili Yo me encargo del veterinario No, no, no PP9 es mi responsabilidad Y no me pude de casa Sin resolver esto ¿Te puedo echar una mano en algo? Y... Sí, dale Si podés Dale Qué bueno que viste Sí, me hice una escapadita Para venir a verte Así Bueno, pasa Sí, igual un toque, ¿eh? Un toque Porque en realidad Estás haciendo unos trámites Y bueno Aproveché Y te compró realitos También ¿Te gustan? Son originales, ¿eh? Como te gustan a vos Me encantan Sí, sí Porque viste que a vos te encanta Que sean originales Que tengan toda la data Toda la info adentro Sí, sí, sí No está bueno comprar truchas No, lo bueno de las truchas Es que salen mucho más baratas Y estas son caras Pero no las viste, ¿no? No, no, no Esta es Amelie Es una francesa vieja Pero ojo Me dijeron que está buenísima Amelie, sí Me la recomendaron Me corregiste Te escuché Qué divino Y esta es una española nueva Que se llama extraterrestres Ojo, ¿eh? La elegí yo esta Madre, sos un genio Sí, me encantan las películas Con extraterrestres Sí, ya lo sé Ya lo sé Bueno, no me odio No me odio Pero me tengo que ir ahora No, no, no Quedate un rato más conmigo A ver A ver cómo me lo pedís Por favor ¿Te quedás un rato conmigo? No, no, está bien Si me lo pedís así me quedo Es una idea de Julia Que yo apruebo Es hacer una carrera De exhibición Contra el equipo de Ferri Bueno, cuántas buenas ideas, ¿no? Me parece fundamental Para hacer publicidad Ah, bueno Sí, bueno A mí lo que me engancha A todo esto es la revancha Obvio, la revancha Sí, bueno Pero en buen sentido, ¿no? En buen sentido De la competencia Sí, sí En buen sentido Los de Ferri No van a ver pasar Sí, no Igual quiero que entiendan Cuáles son los dos conceptos Fundamentales de esta carrera Primero es Tranquilizar a los sponsors Eso es fundamental Porque quedaron inquietos Después que se rompiera Alianza con Ferri Por eso Por eso Y el segundo motivo importante Es que esto le sirve Para la estrategia Que tiene Julia Para penetrar En el mercado internacional ¡Epa! Bueno, bien Viene ahí Vamos en el taller Vamos a la fútbol La fútbol en todos lados En el taller y en la empresa Así que ahora Más que nunca jefe Estamos con vos El Max Me gusta escucharte así Bueno, dale Vamos Gracias, chicos Andelantate, Max Vale ¿Sí? Gracias Necesito hablarte Sobre el segundo piloto ¿Pilar? Sí Sobre Pilar Bueno Ahora lo esté bien Espero que mi P9 No se escape de nuevo Porque no sé qué voy a hacer Y si se escapa Tenés que ir a buscarlo a un circo Porque ser el perro escapista Como Judini Hay que lindo nombre Para ponerle, ¿no? No estarás pensando En quedarte el perrito, ¿no? No No A su cena Yo nunca pienso Casi Casi se arma tole tole arriba ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque Delphi no quiere bajar Sabiendo que el perro está en la casa Dios Pero ya lo até Qué exagerada Que no le va a pasar nada Ya sé, ya sé Pero no quiere ¿Pero por eso se armó tole tole? No, se armó porque, bueno Male nos sacó de su cuarto Para estar a solas con su novio ¿No? Pero no convencí a Delphi De que se quedara leyendo en el mío Y no, ya está Perdón ¿Vos me estás queriendo decir Que Male está sola en el cuarto Con su novio? Y nosotros acá están tranquilos Sí No No No, señorita Mucho Mirá cómo la pusiste Casi rompe la mesa Tienes que ser tan buchón No es buchón No es buchón Estoy preocupado por Delphi Escúchame Si el perro hay que tenerlo aislado ¿Por qué no lo llevas a una veterinaria y ya está? ¿Cómo lo voy a llevar a una veterinaria? ¿Vos crees que yo lo deje a ese perro en una veterinaria? Sí, no te estoy diciendo que lo abandones Llevarlo a una veterinaria Sácalo de la casa, pilar No lo voy a sacar de mi casa Únicamente lo voy a sacar cuando consiga una familia ¿Vos qué te pasa? ¿Qué estás loco? Además tengo que curarlo primero Yo no quiero que pase lo mismo en otra familia Sí, claro Va a pasar lo mismo Porque nosotros somos los parejitos de India, ¿no? Nos podemos... Pará, pará, Nacho No, no, no Ey, ey, no Vamos a ver Por favor Solo falta que se peleen entre ustedes Ya, basta Este paro no es un monstruo, ¿eh? No, no es un monstruo Basta ¿Qué están haciendo ustedes dos acá encerrados? Bueno, golpea antes de entrar No, no, no Usted tiene que tener la puerta abierta Y lo sabe si está acompañada Estamos viendo una peli A mí además no me gusta que meta gente en la casa a escondidas ¿Qué? No, no vi las escondidas Tocó el timbre Yo lo atendí Subimos las escaleras Me vio Nacho Me vio Delfi No, no estamos haciendo nada de malo Estamos viendo una peli Nada más No hinches a su... Ojito con esa boca, señorita Ojito, ¿eh? Tiene razón, tiene razón, Male ¿Eh? Doña, yo ya me iba ¿Eh? Su mano Le pido mil disculpas De verdad Vine a traer unos regalitos a Male Y ya me iba Esta vez Sin probar esos sanguchitos ricos Que me hace Usted que Entre nosotros No tiene nada que envidiarle a lo de mi vieja Perdón Chao, Male Te llamo Chao, Hermosa Chao, perdón No se me enoje Perdón ¿Viste? Le encanta mi novio Mirá, Joaquín Para mí es muy difícil Lo que le tengo que decir, ¿no? Pero bueno Yo estoy a cargo del taller Y Pilar no aparece nunca O sea, no sé si está entrenando o no Nosotros tenemos que estar a full Para la competencia Y ella no aporta nada O sea Yo sé que A ver, es tu ahijada, ¿no? Pero... No, pará, pará No tiene nada que ver Está muy bien lo que hacés Vos sos el jefe del taller Y querés que los pilotos Estén al 100% ¿Está bien? Pilar no está rindiendo Yo lo sé Y no importa Si es la hija de Sergio Miranda Si es mi ahijada No importa No está rindiendo No, sí, ya lo sé Pero bueno Es una lástima Porque vos sabés que es buena Es muy buena No, yo sé que es buena Y la verdad que no me arrepiento De la decisión tomada Yo sé que está muy bien Que esté en la escudería Que esté corriendo Pero te voy a ser sincero Me preocupa, Pilar No sé dónde tiene la cabeza En este momento Qué raro que me llamés hasta ahora ¿Está todo bien? Sí Con un montón de cosas Acá en la casa Pero te llamo Porque estoy preocupada Por Francisco Con Juli ¿Qué hizo Francisco ahora? Joaquín me contó Que pasó algo con Pablo Ah, no sé Sí, me dijo Algo así como que Quiso tocarle el corazón Para volver a la empresa No, no le tocó el corazón Lo extorsionó ¿Cómo sabes? Porque Pablo me lo contó Pero, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Nada Que Francisco lo amenazó Con contarme algo Que Pablo había hecho Hace muchísimo Con un cheque Y por suerte Pablo se le adelantó Ay, Dios, Juli Ese hombre es capaz De cualquier cosa ¿Pero qué te preocupa? Que Francisco Conocés mi secreto, Juli Ay, sí Tenés razón Ay, no ¿Qué? Que cuando Francisco Se fue Me dijo algo así como No sé Saludos a tu hermana La recuerdo con mucho cariño Ay, no El operativo retorno Se complicó Ah, qué raro, ¿no? ¿Por qué sos irónica conmigo? Francisco Por favor, querido ¿Pero qué esperás? ¿Qué? Espero volver a trabajar En la empresa Eso Ay, Dios mío Te veo obsesionada Y me preocupa Error Obsesión con convicción Estás confundida Francisco Querido ¿Por qué no te olvidás De Navarro? ¿Eh? ¿Por qué pasan los días Y yo no te veo hacer nada Para encontrar un trabajo nuevo? ¿Eh? Para cambiar de rumbo Porque un nuevo aire Te va a ayudar A sacar esas cosas ¿La sombra? ¿La sombra? ¿La sombra? ¿Qué parejón? Tenés con la sombra Pará, nena Por favor Y todo esto Que vos le decís Sombra Es lisa Y llanamente Convicción Convicción Sí, por supuesto Estoy convencido De que mi lugar en el mundo Es aquí junto a mi familia Y lo voy a lograr Es cuestión de los últimos ajustes Nada más Ya me contaron Tu pelea con Nacho Y todo el lío Que se armó por el perro Pero no es por mi culpa La culpa la tiene Nacho Que no entiende nada O sea, si fuera por él Lo manda a matar al perro No es un monstruo No, no, estás equivocada Él está preocupado Por lo que pasó con Delfi Por lo que podría haber pasado Porque pasar No le pasó nada No, por suerte Así estuvimos Por suerte que no pasó nada Faltaste la reunión Porque vos me dijiste Que me encargara del perro ¿Y qué hice? No, pero también te pedí Que fueras a la empresa Cuando termine con el veterinario Pero dos horas te dije, Piri Dije, dentro de dos horas Estás a la reunión Listo, yo no te entiendo No te entiendo No, yo no te entiendo a vos Vos no me dijiste Que correr en moto Es tu pasión Lo dijiste siempre Mi pasión, padrino Es correr en moto ¿No me dijiste siempre? Sí, obvio ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Mirá, si yo hace unos meses atrás Te decía que tenías Una reunión importante en la empresa Vos con perritos O sin perritos Te las arreglabas Para ser la primera en llegar O miento Piri, esto es lo que me preocupa Porque siento que Hay algo que tenés en la cabeza Hay algo que te preocupa Hay algo que te tiene mal Y esto de los perritos Es una excusa ¿Me equivoco? No ¿Esto que te está pasando Tiene que ver con Max? Ok Tiene que ver con Max ¿Tienes miedo a la montaña rusa del amor? Y bueno Agarrate fuerte Y anemate ¿Por qué estoy tan tensa? Bueno, tengo que hacer algo así Como cubo Como canchero Yo puedo Vamos Vamos a ver Vos podés Vos podés ¿Qué le pongo? Mensaje Querido Andrés ¿No? No, no, no Querido no No Ay, ay Se pico Andresa secas Ahí está Andrés Sí Ahí está Ay, no puedo No puedo No puedo Vos podés Vos podés En La Querida Andrés Quería que no iré a Mons Es en la pureta el taller O nubar Estás limitadísimo a agelir vos en lugares Et aperece Dejenemos Que Hablare Cosas Inoportantes Puede ser No sé Está todo raro con Max Y yo no es que no voy a la empresa a propósito Pero me cuesta cruzarme con él Está bien Yo te entiendo, Piri Es más Te voy a decir lo mismo que le dije a Max en su momento O sea Yo desde lo personal Puedo entenderte todo De verdad Te entiendo Pero de lo profesional no Porque yo necesito que estés En óptimas condiciones Para poder correr Y te necesito ahora Ahora Ya Y si no estás bien No vas a poder correr Y me duele en el alma Pero no vas a poder correr Piri No sos una niña Y tenés que separar las cosas Max Es tu compañero de equipo Y bueno Tenés que hacer El mayor esfuerzo Para que se entiendan ¿Ok? Ok, Joaquín Bueno Entonces Mañana te quiero A primera hora Entrenando en la pista Y con todo ¿Ok? Pero no sé si voy a llegar Porque tengo que comprarle Los remedios al perro ¿Tenés la receta? Sí Dame la receta Yo me voy a encargar ¿Ok? No sé si la tengo Acá está Ok Yo me voy a encargar de esto Ahora Tu única responsabilidad Es llegar a horario Y entrenar ¿Ok? Ok Ay, nena ¿No ves que estoy a cuatro manos? ¿Dónde vas a ir? Yo te necesito Ya estuve un montón En el bar, mamá ¿Pero dónde vas a ir? No sé Tengo que hacer mis cosas ¿Qué cosas, Camila? No tenés nada para hacer ¿Qué cosas? Tengo mi vida, mamá ¿Qué es tu vida? Si no tenés trabajo No estudias ¿Qué es lo que tenés que hacer? Basta Basta Cortala Dejame tranquila No, no, no No, no No, no Yo te voy a decir lo que pienso Y vos me vas a escuchar Porque ni siquiera te pones el bar al hombro Andás como bola sin manija Y lo único que haces Es revolotearle a Nacho ¿La podés cortar? No, no la voy a cortar Porque estoy cansada Porque hace años Yo hablo, hablo, hablo Y es al cuete, nena ¿Sabés qué? Yo te voy a cortar el chorro Te doy un peso más A ver si te pones las pilas Ahí te quiero ver Cansada ¡Colpito! Acá estoy Ah, hola Ah, llegaste Eh, menos mal que descifré el mensaje, ¿no? Wow, sí No, bueno No, es que las letritas, viste, son re chiquitas Y la presbicia me está matando No es sexy, pero es verdad No, no, está bien El tema es que lo entendí y estoy acá Ah, buenísimo Bueno El tema es No, no, pará, pará, pará No, no, no Acá soy yo el que te tiene que decir algo Que es muy importante Muy difícil para mí Pero te lo tengo que decir Yo... Te escuché Te escuché Fue sin querer Cuando hablabas con Gregorio Bueno, lo escuché Y entonces, bueno Como que me paralicé, viste Y desde entonces que estoy así como que no Como que... No puedo nada Ah, así que me escuchaste Con razón esta vez Así como desesperada Que nerviosa Que no hablaba Que... Bueno Entendeme Es que esto es muy, es como Muy fuerte para mí ¿Para mí? No te digo nada Para mí Para mí también Vos estás nerviosa Yo también estoy nerviosa A mí me cuesta decir las cosas Hablar Sí Por eso Yo sé que vos Y vos sabés que yo Sí Por eso Vamos a los bifes ¿A los bifes? ¿En qué sentido? Mientras tanto Vamos mientras tanto Corramos en la lluvia Pies descalzos Brincando de charco A venir a escucharte gente Muy importante De la industria discográfica La que se te viene Nachito No, no, muchas gracias Pablo No me pudieras dar una mejor noticia Tengo unas ganas de cantar Yo tengo un montón de ideas Para ambientar un poco el escenario La ropa que podés usar Bien, hija ¿Te gusta? Sí, pero tengo que conocer El lugar ya Sí, sí Yo también Quiero probar el sonido Y todo eso Ay, felicitaciones Gracias Pero igual Felicitarlo a mi manager Que es el que hace todo No, por favor Solo con mi trabajo Pero cuando conocemos el lugar Lo están viendo En este preciso instante ¿Acá? ¿Con línea? ¡Of course! ¿Qué mejor lugar Para jugar de loca? No todavía Ah, Azucena Ya le dejé todo preparado Para la cena esta noche Solamente es que lo caliente Y, ah, y para que prepare la ensalada Le dejé todo cortadito Gracias, Ramona Muchas gracias Ya, yo le avisé al señor Joaquín Sí me dijo Me dijo que usted se iba a ir Antes no me dijo a qué hora Pero me dijo Y ya, ya mismo tendría que salir Bueno, vaya, vaya tranquila Bueno, gracias, Azucena Hasta mañana Hasta mañana Azucena Ramona ¿Por qué hay que comprar esto? ¿Ah, qué es? Son unos medicamentos para el perro Igual con que esté para mañana temprano No hay problema ¿Ramona ya se fue? Estaba en eso No, no sé ¿Qué haces acá? Manuela vino a hablarle con vos Dame la receta Que yo le doy dinero a Ramona Y si lo compra Cuando viene mañana para acá No, está bien Yo me ocupo Yo me ocupo Vaya tranquila Tengo que pedirte un gran favor Andate por favor Andate por favor No, 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 no Es que me cuesta mucho Porque nunca me imaginé que iba a pasar esto ¿Entendés? Es raro Sí, bueno Para mí también es raro Pero no podíamos seguir así Sí, sí, sí Sí, es verdad Por el último Y por el último nada más Quiero decirte que por favor Esto quede entre nosotros dos O sea, nada de fe Nada de esas cosas Pará, pará No, hablame en castellano No entiendo nada ¿De quién me estás hablando? Ah, bueno, no Ese mejor Mejor que no quiero que nadie se entere y que nadie lo sepa, ¿sabés? ¿Puede ser que quede entre nosotros, que sea secreto? Sí, sí. Yo pensé que quería que se enteré todo el mundo, pero bueno, está bien. ¿Vos sabés que yo también? Pero no. Ahora me doy cuenta que no, que en realidad te quiero, bueno, para mí sola. Quiero que seas mío, exclusivo mío. ¡Qué linda pareja hace! Por supuesto, aquí tiene que haber un pequeño escenario. ¡Pequeño! En esta zona, donde el artista suba un poquito y pueda mirar a sus públicos e hipnotizarlo. Así, con todo su estilo, con todo su mucho. ¡Dale, papá! Sí, sí. Mesas, mesas, mesas VIP, donde van a estar los productores de la industria discográfica. Por supuesto, están todos invitados y confirmados. ¿Ya están todos? ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 Llamé, los invité y aceptaron. Hija, por favor, tenés que ponerle como una onda al lugar, ¿entendés? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, a mi bar le sobra onda, Pablo. Pero por supuesto, Flavia. Por eso lo elegí. Tiene una onda como un poquito más fierrera, ¿no? Más motoquera. Nosotros necesitamos un estilo más sofisticado. Ocúpate, hija. Y por supuesto, del look de Nacho también. Ok, ok. Pero necesito un par de días para organizarme, ver ideas y, no sé, ver qué hago. ¿Me haces unos días? ¿Días? ¡Horas, mi amor! El show es esta misma noche. ¿Qué? ¿Vos te volviste loco, Pablo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te voy a matar! ¡Vamos, por favor! Nachito, vos tenés los temas. Tu voz es impecable. Por favor, tonight is tonight. Hijita, por favor, ocúpate de todo. Flavia, hablamos de números, la puerta para nosotros, la barra para vos. ¿Qué te parece? No, Pablo, no. ¿70-30? Vos no me podés avisar así. De golpe no va a haber ningún show esta noche en el barrio. ¿Qué hace este tipo acá? Es su casa. Bueno, pero usted entera, está en la empresa ahora. Señor Joaquín. Sí, eso, llena. Me quedé pensando y creo que es mejor que me ocupe yo de los remedios de PP-9. Salí por el barrio. No, no, no. ¿De esa malena? ¿Qué hacemos? No sé qué. ¿Qué hacemos? Ramón ha pedido salir temprano y entre nosotros yo creo que debe estar complicada con el tema ese de... ¿De su hija? De la hija. Y de Santiago también. Así que deme que yo me ocupo. Bueno, ocupo eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, perdón! ¡Perdón! No, está bien, está bien. Es un hombre de espaldas anchas. Aguanta todo. Perdón, perdón. Es que me pareció escuchar que me llamaba. ¿Puede ser? Sí, sí, pero no sea el problema. Ya está solucionado. Francisco Morales. Acabar en un cuarto de planchado. O sea... No, 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 no. Algo mal estoy haciendo. Mire que no me cuesta nada. No, no, está bien. Lo sé, no, pero ya está resuelto. No despreocupes. Sí. Bueno, como usted diga. Entonces, si no me necesita para nada más, yo... Sí, una cosita más. Sí, dígame. ¿Usted lo viene a ver a Santiago? Ah, sí. Digo, por un tema de su hija. Claro, sí. Tengo que arreglar las cosas con él. En realidad le estoy preguntando esto porque quiero que sepa que si necesita algo, que puede contar conmigo. Más allá de cómo terminaron las cosas con Ferri, que si usted necesita algo... Bueno, yo estoy. Gracias. Gracias, Juanita. Cuidado. ¿Está bien? Ay, perdón. Sí, no, lo que pasa es que no es el mejor lugar para quedarse charlando acá. No, no. ¿Está bien, Ramón? ¿Está bien? Sí. Pujón, no es caída. Bueno, aprovecho que te saludo porque ya me voy. ¿Ah, ya te vas? Sí, sí. Bueno, entonces mañana hablamos de el temita ese que te vas a ver, ¿no? Sí. ¿Qué temita? No, vamos. No, no, no. Cosas de chicas. Bueno, chao. Chao, Malen. Bueno. ¿Qué...? Cosas de chicas. Bueno. Gracias. Y fue... Mágico, pero magia pura, ¿viste? Porque él es tan... tan varonil, ¿no? Y yo estaba tan... tan nerviosa. Pero... pero... Él también, seguramente, pero es tan corto, ¿viste? Como que no se le nota igual. Pero no, un galán. Ay, un galán, sí. Ay, ¿cómo ves? Ay, los besos. Ay, bueno. ¿Qué te voy a decir a vos? Ya sabés. Sí, sí. Igual preferiría que no entres en detalles. ¿No te parece? Ay, digo. No, tenés razón. Tenés razón. Ay, no. Ay. Ahora con lo que dije te arrepentiste de tu divorcio. No, pero no, Mabel. No. No, lo que pasa es que prefiero no saber detalles tan específicos sobre vos y mi ex. ¿Qué sé yo? No sé, y me parece raro. Sí, es raro. No, es raro. Tenés razón. Pero seguimos siendo amigas, ¿no, amigas? Ay, sí, Mabel. Obvio que sí, claro. No. Eso sí. ¿Sabés qué te voy a pedir? Chisto la boca. Absoluta discreción. Bueno, por fin, por fin querés un poco de discreción. Sí, sí, sí. Y sí, claro, yo creo que se tienen que ir conociendo, ¿no? Que tienen que ir de a poco. Y si quieren ir en serio, si quieren formar una pareja de verdad, parece que lo mejor es ir paso a paso. ¿Qué te pasa? Ay, me... Ay, vértigo. Como que me angustio un poco. Porque ¿sabés qué estoy pensando? No, que a lo mejor, viste, no está bien. A lo mejor lo mío con Andrés es para histeriqueo, chichoneo, pero mirá si nos estamos equivocando. A ver, a ver, a ver, Mabel, cállate. Cállate y escuchame. No hables. Bueno. Yo... Yo me enojé mucho con ustedes cuando me enteré de lo que pasó. No sé a mí. ¡Cállate! Me enojé. Pero ahora, no sé, me doy cuenta que no era algo pasajero, que no era algo casual. Que hay amor en serio ahí, que se quieren de verdad. Sí. Y Andrés es una muy buena persona. Sí. Y te va a cuidar. Y te va a querer. Lo que pasa es que vos se lo tenés que permitir. Claro. No te lo pierdas, Mabel. Ay, amiga, cómo te quiero. Así que este es tu búnker, Ramona. ¿Está bien? No, bueno, no. Tu camarín, Manuela. Es una actriz, una gran actriz. Francisco, Francisco, tenés que irte, por favor. Yo tampoco debo ni estar acá. Y esta es la actuación de tu vida. Es la mentira de tu vida, lo cual me parece perfecto porque después es una buena causa. Sabes, por tu hija, me parece bien. Paso a paso fuiste ganando tu lugar en esta casa. Joaquín y Pilar, ¿sabías que hablan de vos como si fueras un integrante de esta familia? No sabían. Francisco, yo sé por qué estás acá. Querés volver a la empresa y querés usar en a mí. Usa. Es una palabra muy fea la que estás. La que estás aplicando para conmigo. Bueno, no, 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 me des más vueltas. Vas a hacer lo mismo que hiciste con Pablo, ¿no? Qué rápido, abuela, la noticia, por favor. Bueno, bueno, habla de una vez. ¿Me vas a extorsionar con mi secreto? Pero, ¿por qué me tomás, Manuela Paz? Yo no soy un delincuente, ¿eh? Pensá en la perspectiva, Flavia. Le va a hacer muy bien al local. Se va a llenar gente, van a consumir. Y si la cosa funciona, pero te programa un show distinto cada semana. ¿Te representás a otros músicos vos ahora? No, por ahora no. Bueno, entonces no me vendas espejitos de colores a mí. A mí no. Estoy vendiendo espejitos de colores. Nacho es un talento y vos lo sabés. Pero si el Indian Bar es como su segundo hogar. Bueno, pero, yo sé. Vos tenés que pensar en Camila. Es mi hija. Él es el ex de Camila. Estamos hablando de negocio, Flavia. ¿Qué tiene que ver? Nacho es mi yerno, pero acá no. Acá es mi artista. Y yo sé perfectamente qué es lo que necesita. El Indian Bar. Pero es ideal para él. Está cerca del circuito de la moto, de las pistas, de su historia familiar. ¿Te das cuenta? Está bien. Así me gusta. Será la primera, pero no la última. Empezamos de a poco. Empezamos por esta, ¿eh? Tranquilizate. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Bueno. Haceme un favor. Encárgate vos de lukearme el lugar. ¿Eh? Con algo que tenga que ver con el evento de esta noche, ¿viste? Porque mi hija va a estar como loca con la ropa de Nacho. Gracias, Flavia. ¿Nacho? Esta misma noche cantás acá. Pablo, yo no sé si es una buena idea. Mirá que no sé. Yo sí sé. No, no. Pero los músicos. ¿Qué hacemos con los músicos? Los músicos. Pero vení. Ahora nos lo hablamos. Dale, vamos. Bueno, Flavia, gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos esta noche. ¿Qué pasa esta noche, ma? Nunca, nunca abrí la boca. ¿Por qué tengo que hacerlo ahora? A ver. Bueno, no sé. Porque estás desesperado por volver a la empresa. Simplemente estoy acudiendo a una amiga. Le vengo a pedir un favor a una amiga que casualmente me debe un favor. Por favor, te lo ruego. Te lo ruego. Hablale a Joaquín de mí. Decirle que soy buen tipo. Decirle que aún tengo la cabeza en la barro. Bueno, Francisco, pero yo no sé si puedo hacer eso. No lo vas a hacer. Me vas a soltar la mano ahora. Bueno, está bien. Está bien. Te entendí. Pero ahora entendeme vos a mí. Tenemos que salir de acá o los dos vamos a salir. Pero acá la maga sos vos. Hacen magia y sacanlo de acá. Sácame, sácame, sácame. Bueno, no, no. Me gustaría tener la mitad de la dignidad que tuvo Pablo para sacarte. Pero para sacarte el medio de... Escucha. Ven acá. Escóndete. Aquí. Shh. No respira. Ven a ver. Sí. Ramona. Ay, Joaquín. Me asustó. Disculpame, lo que pasa es que no pensé que estaba en la casa. No, ya me fui. Me fui, pero cuando llegué a la puerta me acordé que no había revisado si había dejado enchufada la plancha. ¿Vio? Que a veces uno deja... La próxima vez le avisa a Susana y listo. Ah, no, no. Pero son dos minutitos nada más. Ya, ya me voy. Pero, no, puede creer que no sé si revisé si la ventana del escritorio quedó abierta porque por ahí se mete un perrito y después vamos a tener otro discurso. Pasa que va a llegar tarde, no sé. Sí, bueno, ya me voy. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias. No, no. Vos, a partir de ahora, te viste todos los videos de Frank Sinatra. Frank. ¿De Tony Bennett? Y de Sandro, por supuesto. Sí, igual no es mi onda, Frank Sinatra. Ah, Nachito, hacés mi caso. Vos fíjate, observá. Observá cómo miran a los ojos a las de la primera fila. Cómo seducen con la mirada. Hija, por favor, no escuches porque tal vez te vas a hacer un poco de mala sangre, no conviene. Vos ocupate del look. Del look. No, lo quiero así, lo quiero clásico, pero contemporáneo. Lo quiero formal, pero descontracturado. Así como una especie de Justin Timberwolke. Ah, me gusta. Ahí nos estamos entendiendo más. Sí, sí. Vamos a ver qué tenés, Ale. Me hubiese encantado diseñarte algo, pero bueno, tu manager no piensa en esas cosas, ¿no? Hija mía, confío en vos. Vos y yo tenemos el mismo buen gusto. Espero que no. ¿Qué pasa? Esta noche está... ¿Esta noche qué? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo que no hay luces para esta noche? ¿Luces? ¿Qué está haciendo tu libro con Nacho? ¿Qué pasa? Mal, está organizando, ¿viste? El primer recital a Nacho que va a cantar esta noche en el bar donde trabaja mi vieja. ¿Cómo que...? Sí, bueno, ¿Delfia está? Sí, está arriba. Perfecto, está arriba. ¡Delfi! ¿Par mil? ¿Par 500? ¿Pero de qué me estás hablando? Un par de luz, cebolechera, troncópica. Así, que se muevan. Y una rueda de espejos, ¿entendés? Tengo una bola que hacen... ¿Podemos hablar? Por favor. ¡Oh! Espera, espera. Ateneme, este es el de la empresa. Este es el que estoy utilizando hoy. ¡Vatáme, dame! Es el celu de Navarrito's Talent Management. ¡Abronio, ¿entendés? Dios mío, vas a volver loco todo el mundo. ¿Eh? Hola. ¿Qué? No, Irene, soy yo, Joaquín. Vale, después te explico. ¿Par 64? ¿Por qué es una fórmula genética? ¿Qué pasa? Estás volviendo loco, pal. ¿Qué pasó, Irene? El operativo retorno de Francisco Morales a la empresa Navarro es inminente. Me va a costar. Me va a costar un poco igual. No te vas a mandar ninguna otra trastada. Te lo pido, por favor. Pensá en tu hijo, Francisco. Por favor. No, no, Flavita, pará. No, tengo una punta re sólida, ¿entendés? Ahora me va a costar, me va a llevar tiempo. Pero Francisco Morales vuelve a ser el jefe de taller de la escudería Navarro, sea como sea. ¿Querés que te diga lo que pienso? ¿Qué pensás? Primero que estás un poco trastornado porque hablás de vos en tercera persona. Y segundo, que no se le puede dar una segunda oportunidad a un ladrón. Si me pasara a mí en el marzo, no te dejo entrar ni loca, Cate. A ver, Pablito Navarro tuvo una segunda oportunidad. Él se robó un cheque. Porque yo le salvé las papas dándole guita mía ahorrada que tenía. Y sin embargo, ¿dónde está? Trabajando en la empresa Navarro. ¿Y Joaquín lo sabe? No, no lo sabe. Pequeño, ¿no? Y si lo supiera, primero lo va a despedir porque es el hermano en primer lugar. Y es lógico. Pero en su lugar no lo va a suspender, ni a echar, ni nada. ¿Pero por qué? Porque somos humanos y todos nos equivocamos. Para vos, Pablito, es un delincuente. Nada que ver, para mí es un re buen tipo. Pues yo lo requiero, o sea, se equivocó. Nada más se equivocó, ¿cómo me equivoqué yo? Así que si él tuvo una segunda oportunidad, Francisco Morales también la va a tener. Yo te confié la carrera de Nacho porque no estaba de acuerdo justamente con lo que estaba haciendo el productor este, Tavo. Y vos le organizás un recital del día a la noche. Estoy tomando el toro por las astas, aprovechando las oportunidades. Confía en mí. A mí me parece muy precipitado todo esto, Pablo, de verdad te digo. Las oportunidades se presentan así, bro. Como si vos no lo supieras, por favor. Es una moto que pasa a toda velocidad delante de tus ojos. O te subís a la moto o te quedás a gamba. Y Nachito no se va a quedar a gamba. Está bien. Yo sé que es tu terreno, no es el mío. Pero la prioridad siempre fue cuidar a Nacho. Y esta no me parece que sea de la mejor manera, Pablito. Vos lo dijiste, bro. Es mi terreno, ¿entendés? No el tuyo. Dejame a mí. Nachito va a estar bien. Cuidado entre amigos, disfrutando. Cero exigencia, cero estrés. Ah, por supuesto, va a tener los pequeños nervios que te va a presentarte al público, nada más. O sea, vos decís que él está preparado, que está capacitado para cantar así, sin ensayar nada. El talento no se ensaya. Se tiene o no se tiene. Y Nachito lo tiene, arriba del escenario. Como yo lo tengo, tras bambarinas. Confía en mí, brother. No. Es más, mirá, mirá, mirá. Si todo no sale perfecto, yo renuncio. Ah, guau. Tienes fe, ¿eh? Soy Navarrito 2.0. Consigo todo lo que me propongo. Escuchame, Alexis. De lo que viste nada nadie, ¿eh? Sí, porque si no empieza el chusmerio barato, ¿está claro? ¿Eh, un chusmerio? Sí, vos, chusmerio. A ver si te queda claro, ¿sí? Ni Mabel ni yo queremos que se entere todo el mundo de esto. ¿Está claro? Apa. Ni Mabel ni yo. O sea, que ya funcionan como parejitas. Como parejitas funcionan. ¿Eso querés saber? ¿Está claro? Sí, te quiero hacer una pregunta. Es un infierno, Mabel, ¿no? ¿Vos querés que te emboque? Uy, mirá cómo te ponés. Va en serio, entonces. Te pido, por favor. La verdad, te lo pido. Por favor. Sí, sí, sí. Mantén la boca cerrada. Mabel no quiere que se entere todo el mundo. Es lo único que te pido. Cerrá esa bocota que tenés. ¿Está claro? Mabel no quiere que se entere. Hace dos minutos que están juntos y ya te tienen dominada. ¡Domestical! ¿Sabés qué? A vos te voy a domesticar si no te callas la boca. Listo. Me callé, me callé. Bueno, ahora no es porque no es el mismo colegio que vos. Sí, pero un grado más chico porque yo soy más grande. Bueno, no te agrandes porque son unos meses. A ver, a ver, a ver. Yo paso quinto y vos te quedás en cuarto con todos los bebitos y todos los chiquititos. Bueno, tal vez sea un bebé, pero me animé a tocar el perro. Pero no como vos, que te cagas en las patas. ¡Súñor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue, 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 fue. A ver, ¿por qué pelean? Es ella que me rompe las bolas con los nenitos de cuarto. ¡Súñor! Mentira, él tocó al perro malo y quería que yo lo toque. Ah, no. Eso no. Ese perrito puede estar enfermo y no queremos que te pase nada, ¿entendés? Es verdad. Joaquín dice que puede tener rabia. No, nada más le molesta que lo traten mal, como a mí. ¿Entendés, nenita grande? Bueno, ya está. Ya está. Terminó todo. Tu mamá te está esperando. Vamos. ¿Ya me vinieron a buscar? Sí. Ufa. No, no, no. Y te digo que no. ¿Júñor es muy chico para ir a un recital? ¿Pero de qué recital me tomó? Es en el bar donde vos trabajás. Canta su primo. Está Oli y su papá produce. ¿No te das cuenta que es todo familiar? Si tanto te importa la familia, entonces respetá el acuerdo que tenemos. Pablo, hoy a Júñor le toca conmigo. Pero yo quiero ir al recital de Nacho, ¿no? Pero yo ya armé planes para los dos, hijito. ¿Qué? ¿Comer pizza y ver una peli? Sí, sí, te encanta. No, no, no. Como siempre, es como siempre. Ya me cansaré de eso. Dale, Sonia. Deja que venga conmigo. Mañana retomamos con el cronograma. Pablo, no es así. No podés hacer siempre lo que se te cante. ¿Qué chico quiere? No lo pongas en el medio. Pero yo quiero, mamá. Esto es cosa de grande, Junior. La verdad ya me hartaron de gritar los dos. Podemos ir, mamá. Vamos. Por favor, anda afuera que está Remis esperando. Yo termino con tu papá y voy. Pero yo... ¡Andá! ¡Qué hincha pelota! ¡Junior! ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo lo pones? En mi contra. Vos te lo pones en tu contra solita. No me provoques. Vos ahora te haces el padre ideal. Pero sos bastante tránsfuga. No intentes difamarme. Sé perfectamente que estuviste hablando con mi futuro suegro. Y andás a ver las cosas horribles que dijiste de mí. Pero qué pérdida de tiempo, por favor. Ese pavo ya no existe. Yo soy Navarrito 2.0. Y estoy limpio como el cristal. Nada que ocultar. Nada. Nada que ocultar. Ni lo de ese cheque que te robaste hace un tiempo de la empresa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés? ¿A qué te robaste? ¿Qué? Te pusiste un poquito pálido, Pablo Navarro. Y debe haber sido una cifra grande como para que Francisco pudiera extorsionarte con eso. ¡Cállate! ¡No me provoques! Dejá de hacerte el padre ideal. Por favor, Pablo Navarro. Seguís siendo el mismo tránsfuga de siempre. ¿Cómo se enteró lo del cheque? ¿Cómo es eso del cheque, Pablo? ¿Cómo se enteró lo del que? 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 ¿Cómo se enteró lo del que?